Avanza en la sexta fecha del torneo de fútbol de comerciantes, el cual se juega en cancha sintética. Este fin de semana ya empieza la sexta fecha del torneo de comerciantes y empresas de Barranca Bermeja. Realmente ha sido positivo el balance. Este fin de semana la programación inicia a partir de las 4 de la tarde del día domingo, con el compromiso entre Aso Carba y Punto del Celular. Donde encontramos los dos primeros equipos del torneo, que es Ornamentación Harry. Harry va liderando la tabla de posiciones, decide reciclar. Estos dos equipos son equipos que han sido buenos durante las primeras seis fechas. El torneo es liderado por Ornamentación Harry con 15 puntos, seguido de reciclar con 12 unidades. Vamos a resaltar también aquellos jugadores veteranos que también hacen su aporte a estos equipos. En el caso de Luis Solano, de Ornamentación, es el equipo que lleva líder, lleva también el goleador, lleva 10 goles este señor. El goleador en veteranos es Luis Solano con 10 tantos, mientras que Roby Quiroga es el máximo artillero en la categoría primera. ¡Gracias!